La presencia de Messi como jugador del Inter Miami en los estadios ha sido toda una locura, por lo que han puesto un gran arco de seguridad incluyendo al guardaespaldas personal del argentino llamado Yacín Chueco, quien destaca por ser un ex militar del ejército de Estados Unidos y estuvo presente en Irak y varios países por sus habilidades en artes marciales. Pero ahora ¿cuánto crees que está ganando por cuidar a Messi y su familia? Está llevando nada más y nada menos que 3 millones de dólares por año. Pero este fin de semana se ha viralizado un video en donde aparece en defensa de Lionel con un chico que se infiltró en la cancha, veamos el video. ¡Gracias!